este recorrido para conocer un poquito de la fauna de la universidad en donde nosotros nos encontramos. Entonces, bueno, ¿de qué va a tratar esta conferencia? Para empezar, pues quiero presentarme. Ya todos ustedes me conocen, doctora Isabel Muñiz Montero, y bueno, pues soy la persona que estuvo encargada de realizar la investigación fotográfica de las aves que ustedes van a ver y de algunas especies que van a ver en este recorrido. Vamos a hablar de la importancia de la localización del campus dentro de las áreas naturales que se encuentran en la zona. Y bueno, les quiero presentar al maestro Martín Eri Suárez, quien es el investigador a cargo de este trabajo. Y quien se ha dedicado a hacer una exhaustiva investigación respecto al tema a través de varias tecnologías, tanto de los sistemas de información geográfica, como también de la identificación de las especies de las cuales nos va a comentar. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta conferencia es concientizar a ustedes de la importancia de la localización en el ámbito ecológico y que conozcan algunas de las especies que están aquí viviendo en el campus. Tal vez no las ven, pero están aquí. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este recorrido. Espero que lo disfruten muchísimo. Que disfruten también la presentación del video que vamos a realizar. Un video en el cual participa también el profesor Fernando Manzanilla, que está aquí con nosotros. Y a quien les pido también un aplauso. Y bueno, pues entonces los dejo con el maestro Martín Eri Suárez para que iniciemos esta conferencia. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar con esta plática. Un poquito reflexionar sobre la importancia de la ubicación de nuestro campus. Aparentemente nosotros venimos a nuestras actividades. La identificación de la presencia de fauna aquí en la universidad. Nos hemos enfocado un poquito a las aves, pero también estamos interesados en los mamíferos que se han visto aquí en la universidad. Hasta el momento hemos identificado 11 especies, de las cuales podemos destacar algunas que son migratorias. Por ejemplo, el gorrión. Aquí tenemos la cotorra argentina, que es una especie introducida. Es considerada una especie de plaga. Y por acá tenemos la paloma también. Bien, este es un gorrión que se ha visto aquí en los campos, alrededor. Este gorrión normalmente su distribución en nuestro país está en el norte. Es una ave migratoria. Entonces, cuando lo observamos aquí, quiere decir que está de paso nada más. Este, descansando quizás, alimentándose, porque seguramente después va a emprender el vuelo hacia esta zona norte del país. Este es el halcón. El halcón, podemos ver cuál es su distribución potencial. Es decir, su distribución donde supuestamente debería de estar. Para nuestra región, aquí estamos. Si está registrado, es normal que esta especie esté presente en nuestra región. Entonces, es común que la podemos observar aquí. La garza. La garza es una especie también que se ha venido distribuyendo de forma natural, a pesar de que es una especie introducida. La garza, originalmente, se introdujo en Brasil porque se utiliza mucho en ganadería. También, en el ganado, es común encontrar las garzas que están en la parte del lomo del ganado, porque se están alimentando de las garrapatas o de algunos insectos que colonizan a las reces. Entonces, como método de control de plagas, se introdujo la garza, que originalmente es de Brasil, y su distribución actualmente, bueno, en nuestro país, normalmente está en las costas. Que nosotros contribuyamos, podamos generar estrategias de conservación para que no se pierda esta especie. Y bien, este animalito, también se ha observado aquí en la universidad, una comadreja. También, a veces, la gente le suele decir hurón, pero es una comadreja. Se distribuye a todo el país, la podemos encontrar casi en todo el territorio nacional. Y bueno, esta foto me la proporcionó el profesor Manzanilla, donde, pues la encontraron muerta, lamentablemente. No sabemos si tal vez se envenenó, alguien la golpeó. Creemos que no puede ser un proceso natural, porque si algún otro animal lo hubiera cazado, pues tendría marcas, ¿no? Entonces, yo los invito a que cuando vean este tipo de animales, pues no los agredan, ¿sí? Es importante mencionar que todas estas especies cumplen con funciones en nuestro medio ambiente. Ya sea, este, control de plagas, dispersión de semillas, este, control de población de algunos insectos, algunos otros mamíferos. Este, en particular... Me acuerdo que pasaban los conejitos teporinos. Me tocó también ver los hurones, que se atravesaban la cinta asfáltica. Eso era todavía como unos cuatro o cinco años. Me tocó ver algunos de esos pasar. La verdad, sí ha habido impacto, ¿eh? Y pues es negativo, porque también, de las cosas que yo recuerdo, pues yo quise opinar en esa parte. Recuerdo que aquí, atrás del laboratorio, de los laboratorios, los primeros laboratorios, antes de que estuviera de docencia dos, en esa parte me tocó ver conejos también, este, ya dentro de la... Aquí de la universidad, el conejo teporingo. Y algunos estudiantes también, medios traviesos, correteaban a los conejitos. También, ahora sí que aprovechando, pues ese también, ya se los indicó la doctora, pues es parte de nuestra forma de cultura tratar de cambiar esa parte, ¿no? No solo venimos a instruirnos para el conocimiento como tal, sino también a ser buenos ciudadanos, ¿no? Y buenos mexicanos. Y parte de eso es cuidar las especies. Lo que está sucediendo es que es estacionaria en Ecuador y está trayendo coxidias. Básicamente la coxidia es un parásito que puede causar la muerte de las aves, se transmite muy fácil por la materia fecal, y entonces ese es como el... Están apenas caracterizando las especies y mirando si guardan alguna relación con las especies de Ecuador y de Argentina, fenotípicamente y genotípicamente, para mirar si es la misma y es en esa cadena, porque las aves aquí no tenían ese tipo de coxidiosis. Entonces, ahí hay un... Y con todas las imágenes que fueron muy agradables, y me imagino que van a conseguir más, si se pudiera hacer una especie de, pues, galería o algo así. Entonces, como un atractivo a la universidad. Bueno, esa sería una pregunta y propuesta. Sí, claro. Sí, claro. En internet pueden encontrar ya el video. Hay muchísima información. Afuera pusimos una mafara muy pequeñita para que pudieran checar las especies. Y obviamente que tenemos que entregar reportes técnicos, información, estamos por ir a otros congresos llevando estas ponencias. Vamos a San Martín, ¿verdad? Ahorita tenemos invitación para la UAP. Entonces, vamos a llevar a diferentes lugares. Pero sí, se va a armar un PDF para que se comparta con toda la universidad. Todavía, como les dije, son avances de investigación. Estamos empezando y, sin embargo, ya en muy poquito tiempo, ya tenemos resultados muy interesantes. Pero, conforme vayamos avanzando en el trabajo de investigación, iremos publicando. Y, claro, que la idea es compartir con todos ustedes. Bueno, hay que cuidar en la medida de lo posible que se siga conservando esa biodiversidad. Me parece que es la parte más importante. Agradecer la presencia de nuestro rector, el maestro Héctor Enrique Arriola Ibarra. La presencia de nuestros profesores, porque eso también demuestra que están interesados en el tema. Las maestras Sonia y Judí, que nos visitan de la Universidad de Cundinamarca, de Colombia. Y también, seguramente, están muy interesadas en este tipo de temas. Como mencionaban, el maestro y la doctora, y el maestro Fernando, pues están iniciando con esta investigación. Esperemos que esto tenga alcances más importantes, que puedan ser trabajos realmente importantes en cuanto a la biodiversidad. Las energías renovables, como comentaba Fernando, también contribuyen a este cuidado. Y bueno, pues ahí están abiertos los temas de interés para todos ustedes. Ustedes son realmente los que van a aterrizar estos proyectos que estemos llevando en la universidad. Para finalizar, yo le pediría al maestro Héctor, que por favor... ...entregan a vos los reconocimientos respectivos, por favor. Gracias. Bueno, antes de entregar los reconocimientos, además de agradecer la presentación y también formalmente hacerlo con ustedes, servidor Héctor Arrelo Ibarra, sí quería hacer un mensaje en dos puntos muy claros y claves y concisos. El primero es que lamento no haber estado desde el inicio de la plática y escucharla totalmente, pero bueno, la ventaja es que es gente de casa y que nos daremos un espacio para escuchar completamente todo el proyecto, lo que han venido trabajando. Y sé que, como los alumnos y alumnas que aquí nos acompañan, tendré el interés de apoyarles y buscaremos la forma para hacerlo y seguir con el tema y con las importantes iniciativas que se expusieron también aquí desde la audiencia, así que les agradezco. Gracias. 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 Gracias.